Hola a todos y bienvenidos a otra nueva review. En esta ocasión nos vuelvo a traer un paquete de Amazon, de Amazon Prime, por lo que al ser Prime nos envían los paquetes gratis. Si queréis haceros suscriptores Prime cuesta unos 20 euros y os dejo abajo el enlace para que lo podáis hacer. Sin más voy a abrir el paquete para que veáis lo que contiene, que es básicamente una herramienta tipo Dremel, no es la Dremel original, pero por lo que he leído y por los vídeos que he visto por ahí funcionan muy bien y la verdad es que tengo ganas de utilizarla con una serie de chapucillas que tengo que hacer. A ver qué es lo que tenemos, porque vamos a tener también otra cosilla que he comprado, que es esta grasa de litio que me va a servir para la moto y para engrasar algunas cosillas que tengo por casa. Y el paquete principal es este que tengo aquí, que la verdad es que pesa más de lo que yo pensaba, pero pesa. Pero bueno, como no es para llevar, cargarlo con él, pues nos va a venir perfecto. Como veis viene dentro de una cajita de cartón y dentro de esa cajita de cartón nos viene una cajita más plástica para guardar siempre nuestra Dremel, vamos a llamarla así, en su caja con todos sus accesorios. Vamos a abrirla, siempre me equivoco del lado, bueno mira, seguramente vamos a abrirla así. La marca TACLIFE, como he dicho, y a ver que nos encontramos por aquí dentro. Bueno pues una presentación, la verdad es que está bien si esto se ha soltado de su sitio, pero viene genial para que este cablecito no ande siempre rodando por ahí, que siempre pasa con estas máquinas, que este cable va a su bola y siempre está mal puesto. De esa manera va a ir perfecto. Nos viene aquí, bueno pues imagino que unas pequeñas instrucciones, unas instrucciones para que sepáis poner los diferentes accesorios que tiene. Y aquí nos viene la tarjeta de garantía. Dentro de esta bolsita ahí va todo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene para que lo veáis perfectamente. Aquí tenemos una caja con las diferentes herramientas que vienen en la Dremel. Vamos a ir viéndolas ahora dentro de un momento poco a poco. Esto es un adaptador para corte vertical. Le pondremos la herramienta así, de esta forma. A ver si lo vemos así, lo vemos así y podremos cortar en vertical recto. Y además nos trae un adaptador para poder ponérselo aquí y utilizar la herramienta como si fuera un taladro, de esta forma. Y aquí nos lleva un pequeño adaptador que sinceramente ahora mismo no sé muy bien para qué es, pero tiene pinta de que es igual que este, parecido, para ponerlo. Vamos a poner, por ejemplo, esto, para que veáis cómo funciona. Simplemente abrimos la rosca y en rosca y pondremos nuestro accesorio. Y luego volveremos a poner la rosca. Voy a probar con esta otra, a ver si sirve para aquí. Ponemos esta rosca y ya podemos utilizar esta herramienta de esta forma. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta otra herramienta pues va a funcionar igual, simplemente que va con rosca. Lo enroscamos de esta forma. Si lo soltamos tenemos diferentes elevaciones para poder hacer cortes a diferentes alturas. Por aquí tenemos una regla que nos indica la altura, de 0 a 20 milímetros. Lo ponemos a la altura que queramos, cerramos el tornillo y ya podemos hacer el corte en vertical. Ya con esto podemos cortar de esta forma vertical. Esto sirve para que cuando cortemos vayamos completamente rectos en vertical y que si lo hacemos a mano podemos movernos así y hacer mal el corte. La herramienta en sí lleva varias posiciones de velocidad que las vemos aquí abajo. Aquí tenemos las posiciones que van desde el 1 hasta el 6. Para encender la máquina simplemente hay que pulsar el botón este de aquí abajo y la máquina quedaría encendida y empezaría a girar la rosca delante. El accesorio este que tenemos por aquí, que os he comentado antes, es uno de los que más se usan en este tipo de herramientas. Las dremels vienen en la mayoría de los paquetes sin él y lo tienes que comprar aparte. Pero en esta herramienta, que está bastante bien por lo que veo del momento, te viene incluido. Como veis lleva aquí dentro un eje y este eje irá introducido dentro de la máquina y hará que gire en vez de en la parte superior de aquí, transmitirá el movimiento en este eje y el movimiento aparecerá aquí, en la rosca de arriba. Vamos a ponerlo para que veáis cómo funciona. Cuando tengamos este eje que se mueve, para fijarlo y poder desenroscar este adaptador que lleva, simplemente debemos pulsar el botón que tenemos aquí arriba y quedará fijo. De esta forma enroscamos esto, desenroscamos esto y tenemos acceso al enganche. Como podéis ver que se puede cambiar. Para poner este adaptador es necesario quitar este enganche, si no me equivoco, ponemos esto en el agujero y aquí enroscamos. Ya tendríamos la máquina preparada, voy a comprobar en un segundo. Condër Ciencias Bailas ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué herramientas nos trae y voy a enseñarnos a poner una. Aquí tenemos un montón de discos de corte. No sé cuántos vienen, pero hay muchísimos discos de corte. Además, también tenemos por aquí... Diferentes lijas. Bueno, diferentes no son todas iguales, pero son unas lijas normales y corrientes para poder lijar perfectamente cualquier tipo de escritura. Es una superficie más bien madera. Por aquí tenemos otros adaptadores que parecen también de corte, pero son lijas. Estos son lijas que nos vendrán perfectamente para poder lijar alguna superficie. Además, tenemos por aquí... Otra cabeza como la que hemos visto anteriormente. Por si se nos estropea o algo la que tenemos, podemos poner esta. O, básicamente, porque esta será más fina, seguramente. Y aquí tenemos diferentes cabezales con amoladoras, con lijas... como pueden llamarlas. Tenemos un montón de ellas por aquí, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Tenemos por aquí una herramienta para abrir, cerrar y apretar bien los ajustes de la máquina. Tenemos una broca. Aquí tenemos otra broca que he sacado antes. Aquí tenemos otro adaptador. Y bueno, este que tenemos aquí es una goma, que es lo que nos servirá para poner el adaptador de la lija dentro y poder lijar. Luego, por aquí tenemos otro, que es este, que lleva un tornillo en la parte superior y este lo abriremos. Tendremos dispuesto el disco de corte. Bueno, por aquí tenemos todavía alguna lija más de estas. Y aquí hay otra. Y además tenemos para chismar. Es que esta máquina lleva muchísimos accesorios. Lleva aquí otra broca. Y aquí otro adaptador. En fin. Aquí tenemos para pulir, unos discos de pulir, que van con este accesorio, que es como un tornillo. Tiene un mini agujerito ahí. Lo pondremos, giramos y queda perfectamente enganchado para poder utilizarlo en nuestra máquina. El disco de pulir. Y aquí tenemos un afilador, por lo que parece, porque es una piedra que es rugosa. O una lija simplemente, vamos, que nos puede servir para afilar o para lijar. Y básicamente todo esto es lo que nos trae. Para poner un adaptador en esta máquina, lo que debemos hacer es meterlo dentro del agujero que tenemos aquí. Para ello, tenemos en el adaptador este, tenemos aquí un agujero por el que debemos meter este. Giramos hasta que veamos que hay un agujero en la parte de abajo, metemos este adaptador y ya la cabeza queda bloqueada. Una vez bloqueada, la desatornillamos con la llave que nos trae la propia máquina. Desatornillamos y ya podemos meter nuestra lija. Vamos, el adaptador que queramos. Apretamos y ya saltamos este aparato y queda perfecto. En la propia máquina, cuando lo hagamos, en vez de tener que meter la llave en el agujero, lo que debemos hacer es presionar este botón para que la cabeza quede fija y ya podemos poner nuestros accesorios. Como veis, unos accesorios tienen la cabeza más fina que otros, como este, que es más fina que, por ejemplo, este. Por eso, tenemos diferentes tamaños de este adaptador, que debemos cambiarlo según lo que nosotros queramos. Y bueno, sin más, esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto, espero que os haya gustado, que os suscribáis a nuestro canal de Youtube y si estáis viendo este vídeo desde Amazon, podéis votar sobre mi opinión. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!